Nos vamos rankeados en el negro mate, no me importa lo que tú gastaste, si quieren bajarme tienes que echarle, retobarse y matricularse. Esto, Jango, man. Lana está polarizada, la Lope shipia, si le paja la película y a comprar el seguro de la Glock, lo voy a arrancar. Y pa' la guatata, la shipia, tata. Polarizada, la Lope shipia, si le paja la película y a comprar el seguro de la Glock, lo voy a arrancar y pa' la guatata o a la patata. Mi blanco pela está polari, pososo y un fracaso con matari, estoy metiéndole tan brígido que me quiere postari. Chingo perra exótica que no son de safari, el chivo la cabra legendari. Me descargo el pain en la guata, el chipetajo va con el cheque inmediata. Yo las pongo a rodillas, sé como el papa, vos soy un palomo en lata. Pero en la Glock los pongo a bailar vallata y tu guayas pa' mamármelo al lío candidata. Grrr, estoy, 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 estoy en ranking, ranking o en taquilla. El cuello brilla, mantécalo, pablito, pejadilla. Malaya, culo importante, me vigila, tilla, que te va más el preble, las cariñas. Ya en esta polaridad, la lope, chipetajo y se pasa a la película y a comprar el seguro en la Glock los y a arrancar y pa' la guatata, la chipetata. En el merche carga guata los dientes, la usi con láser que pega fuerte. Están abiertas las vacantes, callazo en la frente. De aquí sobran rifles de asaltos y también puletes. Tuve la ficha a la mesa, pa' ver si pesa. Se juran bandidos por el bosón de gueta. Mi bolso está rajado que pega la billetera. Se va con orificio el que más come. Pa' la guatata, pa' la patata. Pa' talet y lloriqueo es el problema que siempre me tiran, pero nunca encaran, sólo de espalda, porque de frente voy a escorrao. G, ey, Shishi Gang, Y el Flaix Sosa, 707, Tushango, grr, ah. Dímelo WC y me lo nagro, oh, que esto ágil es lo más sagro. El Tushango, pura yendo palo, tri music.